¡Hola! Felicitaciones por la película. Y ves cómo fue componer este personaje que se me ocurre que debe tener implicancias personales fuertes para vos, digo, tener dos hijas, dedicarte a la música, esperemos que diga el disco ahora en español, dedicado al rock a las mujeres y compositoras argentinas. ¿Cómo fue esta implicancia personal de componer un personaje que tiene algunas parecidas a tu vida personal? Lo curioso del caso es que María Victoria escribió León sin conocen sus aspectos de mi vida. No sabía que yo cantaba. No sabía que yo cantaba. No sabía que yo no había escuchado ni nada. No, mucho no. Ni que tenía dos hijas. O sea que es muy de destino, ¿no? Y componerlo fue bastante natural en el escenario de los aspectos, digo, papilla es funcional, que no lo tiene, ¿no? Y, por otro lado, es un personaje que no es bollevo, pero tiene dos hijas mujeres, pero una es una hija neurotípica y la otra, porque no tiene duras, es una hija neurodiversa. Entonces, ejercer la maternidad neurotípica, para quienes no saben lo que quiere decir, porque si la persona no tiene ninguna convicción neurológica o ninguna afección que genere una cierta discapacidad, para mí eso es algo que solo puedo darme gusto a mi convicción. Porque en la vida real no tengo ese tipo de maternidad. Así que ejercer el vínculo con una hija que tiene los conflictos de una hija sin ningún tipo de condición invalidante, es un herido de transitar, porque es algo que no va a suceder. Y después, nada, los personajes son personajes, ¿no? Uno puede basarse en algunas cosas que sintió, que vivió, que pensó en el momento, que vivió, pero lo lindo de encargar a un personaje es meterte en una realidad que no es la tuya, justamente. Por un lado, porque salir de la propia, lo cual es genial, y por otro lado, porque eso se tiene de lúdico con la canción, donde debemos de encargar a que es una cosa que no tiene un álbum imposible, es un álbum sorpectoso, realmente, es un álbum. Lo tiene mucho más. Hay una cosa interesante, en este encuentro, cuando era chica yendo a López, su padre, su madre, su familia eran muy musical, súper musical. Y ella, bueno, cantaba, hiciste obras inclusive, musicales, pero bueno, como que de repente, en un momento de su vida, lo toma la música como una profesión más importante. Sí, sucede, sucede. Y es un quiebre también, es un quiebre que en esta película también se produce. Es verdad. Y al retornar con algo que vos tenés guardado en tu vida, y que de repente decimos que ¿por qué no? Claro. Es cierto. ¿Por qué no? Muchos puntos en común. Muchos. En ese momento yo tenía un novio que no me empezaba. Uno siempre tiene un ex, o sea, muchos puntos en común. Sí. Pero es chiste. Ex musicales. Es chiste, es chiste. Sí. Pero sí, hay puntos en común muy llamativos. Sí, aparte a mí me interesaba mucho trabajar también el tema de las generaciones, ¿no? No está acá, el guioneto, el guioneto, el guioneto, está delicioso en las películas. Y bueno, se produjo, a mí me interesaba mucho contar esta generación que está como en el medio, que tiene los padres, que tiene los hijos, que uno, que descubre, redescubre cosas, tanto de los hijos como de los padres. Claro, que verdad, que no dejas de ser hijo, y a la vez un padre, casi en medio de que uno lo está sosteniendo todo. Sí, sí. Sí, 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 hay una escena con el ex marido. Incluso que cuando la vi dije, mirá, hasta el ex marido ya tiene. Sí, 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 sí. Y luego esos personajes femeninos tan actuales que terminan sosteniendo. No, a la parte que me pareció también que los hombres hoy en día se arrepienten, reivindican cosas que antes no, no, este... No le conocían. Y realmente es una pareja donde evidentemente Miranda se hizo mucho trabajo. Mucho trabajo. Y él le pide disculpas porque realmente no estuvo ahí todo el tiempo. No participó todo el tiempo. Y bueno, y me gusta mucho el tema de las chicas, en la casa de Laura y Durazo, que hubo una relación muy interesante en la película. Y el padre, Ricardo, que... Me voy, te envidiazo. Me parece que está muy interesante ver cómo Miranda ve el paso del tiempo. Lo que puede llegar a pasar más adelante y que, bueno, las cosas no pueden esperar toda la vida. Hay que hacerlas en algún momento. ¿No? Sí. Sí. Sí, sí. Tiene muchas regalaciones. Incluso la hecha a la que su madre, que es como... No, no. 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 en el punto deportivo de estar tu hija, algo todavía te resuena, que de hecho es una mujer que redespierta, una vocación que tuvo a la edad en la que tiene sus hijos. Claro que tienen las chicas. Y aparte como a veces es redescubrir en tu propia casa que vos no viste cosas que están pasando, como te dicen las chicas en un momento, todo en el colegio, todo en el colegio, las chicas del colegio tienen ovarios y nosotros no tenemos ovarios. Y me gustaba mucho que Lula Sof, que es la chica que tiene esta neurodiversidad, le diga que ella también está en esta era buscando su independencia total. O sea que no es solamente, y la gusta con toda la fuerza y el ímpetu de la gente joven que participó en toda esta movida. Pensaba que en el tiempo a durar la película hay muchos temas, ¿no? Es un guión abigarrado por cierto sentido y a mí me encantó el guión particularmente y la filmación. Pensaba también en dos cosas importantes que acaban de comentar. Una es la mujer, que es en este caso la principal protagonista, que se hace cargo, digamos, de la vida, ¿no? Todos de su propia vida y cómo vivir. Es una odises, ¿no? Digamos, tratando de sobrevivir a todos los avatares que... Pero digo, hay también otra cosa. Cuando te toca, no hay género, ¿no? Te puede pasar a cualquiera. De hecho, calculo que cualquiera nos ha podido pasar esta situación. Sí. Y cómo se hace frente. Creo que la película es maravillosa en ese sentido. A mí me conmovió en ese sentido cómo se hizo frente a cada una de las circunstancias que una sola persona tiene que procesar en su vida y en la cotidianidad, ¿no? Esto me pareció realmente muy sólido como parte del recorrido narrativo. Y la otra cosa que sí para mí fue sorprendente e interesante es esto que recién decía del personaje con discapacidad, ¿no? Es decir, que se le pone una esperanza, ¿no? Se le da la esperanza porque hay nuevas formas de abordaje. Entonces, hay nuevas formas de abordaje. Pensaba en tu historia y, digamos, esa lucha y entonces la presencia de los padres, digamos, para poder abordar esa situación. Y acá está clarísima, ¿no? Después veía a Launeto como la abuela, la abuela Cosme, la abuela generosa, ¿no? Que también se bancaba la situación. Bueno, pero tu caso era bien olvidadizo. Eso es clarísimo, pero la tiene en su mundo como la mamá. Eso es notable, eso me pareció extraordinario. Sí, 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 sí. Claro, claro. Lo que pasa con la baqueada, ¿no? Claro. Esta hermana, lo mismo que en su hija, que no en su hija, pero él era soporte y venía con su hija. No, y es muy lindo lo que vos contás, es que vos decís en un rato... Y que si voy al cine, ¿no? Y me vas a ir a actuar al cine y que decís... Y eso lo impulsó. Sí, sí. O sea que hasta mi hija tenía una frase, el reloj está descompuesto, aunque sea dos veces por día en la labura. Y entonces, no sé si querés pasar un poquito de cómo... Sí, sí, me acuerdo... Bueno, hablábamos de eso como... Por eso era importante, me acuerdo, que teníamos la escena mirando la película. Sí. Y para mí era importante porque no tiene acción esa relación que tienen ellos, pero sí contarla como desde algo afectuoso, ¿no? Habíamos como... Me acuerdo que había como un contacto y una cercanía de esta Anita que tiene una relación con cada uno de los integrantes de su familia, pero con su abuelo siente como esta suerte de debilidad, que podemos pensar que él también la siente hacia ella por cómo la influye, por cómo ella narra después que la ayuda, pero me parece que las escenas que teníamos invitaban a que también Anita mostrara eso hacia él, y creo que también en estos ciclos familiares que se arman lo que empieza a suceder... Yo creo que ahí... Mi abuelo en la vida real ya había fallecido, pero yo me acuerdo que pensaba un poco en eso, cómo los jóvenes en un momento empezamos a adultar, digo, así que un hijo ya en la edad más adulta también empieza a cuidar a sus padres, pero los niños, sí, yo con mis abuelos siento que tengo como hay esa cosa de que los grandes empiezan a ser más chicos y los chicos empezamos a ser grandes en un momento, y me parece que eso era lindo el vínculo entre ellos. Yo me enamoré de ella. Sí, María Victoria, vos planteabas que esto te ha inspirado en lo general, y está visto quizás, no sé qué época se sucedió, ese hecho real, pero esas amigas que van en el auto y recuerdan su propia evidencia de acoso, del mismo modo que mirar la película final, o sea, es un incógnito de lento o es más cercano, y dicho real en medio, con una mujer. No, 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 el hecho que dio, origen al que dio, es de la época esta de 2016-2017, y a mí lo que me llamaba mucho la atención, es la posibilidad de la gente joven, muy joven, abriendo puertas a un montón de mujeres, y empezando a esas mujeres a concientizar su pasado, su pasado donde tuvieron también momentos jodidos, momentos de acoso, y les abrieron la puerta a la memoria. A mí misma me abrieron una puerta de un recuerdo que yo lo tenía como guardado, guardado, y yo decía, bueno, no pasa nada, no, no pasa nada, no. A mí un tipo me puso una mano en un colectivo cuando yo tenía siete años, ocho años, que estaban mis viejos delante, y el tipo casi me empieza a tocar a la rara, y yo me levanté, y yo no se levanté a mis viejos por vergüenza, por vergüenza. Este día no es un recuerdo guardado, es un recuerdo por excluir. Sí, 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 sí. Acá, bueno, quiero mencionar que las chicas con las cuales yo me inspiré eran unas chicas que fueron unas chicas del Buenos Aires que cuando les entregaron el diploma dijeron que durante todo su tardía en el colegio habían sufrido diferentes acosos, situaciones muy... la gorda, la rubia, la no sé qué, la esta, la chancha, la na, 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 na... O sea, están acá las chicas, porque las invité a ver la película, algunas de las chicas están acá. ¿Son las que estaban en el nacional? ¿Eh? ¿Son la historia del nacional o la de la historia de la película? No, 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 yo la adopté para la película, porque esto se replicó después de la película. Sí, 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 claro, fue una gran historia eso, sí. Entonces yo agarré un colegio como más pequeño que el Buenos Aires. Ok, ok. Sí, y bueno, me interesaba mucho eso de cómo se abren las puertas mentales de una generación que lo tuvo como naturalizado. Hay una cosa interesante en todo eso también y es la contemporaneidad que han garantizado que si se hablaba pasaba otra cosa, ¿no? Claro. También está la educación sexual integral. Yo lo tengo mis sobrinas muy niñitas de doce y ocho años tienen muy claro esto porque estás contando que te pasó a los siete, ¿no? Bueno, hoy estas niñas tienen clarísimo lo que pasa si algo nos sale, digamos, de su real curso, ¿no? Entonces creo que también son épocas muy diferentes y esta es una época gloriosa en ese sentido. Vamos a ver hasta cuándo, pero... Sí, bueno, es preocupante que, vos estás hablando de la educación sexual en los colegios, es muy preocupante que esté empezando. Vienes a sacarla. Está en agua. Estamos procediendo. Tal cual. En Derechos y Información Canadá. Sí. Y nos puede llegar a pasar, no sé, a los Estados Unidos que han estado donde se abolió el aborto. O sea, por eso, esto es lo que dice Simone de Beauvoir. Esto es una... Se te viene un gobierno nuevo, se te viene un estado diferente, qué sé yo, y los derechos de eso se pierden. Total. Es decir, de todo modo yo creo, siempre poniendo una mirada optimista, ¿no? Claro. Que se desinstitucionalice, no significa que ya no esté instalado en la sociedad. Entonces, vamos a tener detractores siempre, porque hay una frase genial, que no me va a salir exacta, pero dice... que el grado de juventud que llevas en vos, está dado por la capacidad de adaptarte a las nuevas ideas, ¿no? a las ideas renovadoras. Y en este caso yo creo que ya hay algo instalado a nivel social, más allá de que hay una parte de la sociedad que le tiene miedo a esa apertura, a esa conciencia, yo creo que ya en las casas, las madres, los padres, en la conversación en este tema. Entonces, que de pronto haya un gobierno, ya sabemos que nosotros este país es inmundo, ¿no? Es cíclico. Entonces, que haya un gobierno que lo quite, no significa que no vaya a haber otro gobierno, que vaya y lo vuelva a conocer, ¿no? Entonces, este tema es mantenernos nosotros como sociedad conscientes, y nos fuimos por más abajo, estamos hablando de lo tan importante como el aspecto socioeducativo, pero bueno, es que la cultura y el cine forman parte del aspecto socioeducativo de la civilización, eso hoy en día, y me parece que esta película nos genera eso justamente. Entonces, de alguna manera, lo conquistado, no a nivel institucional, pero en el social no se pierde. No lo vamos a olvidar. No, eso hacemos, sí. Que nos lo impidan, que a nivel institucional, ok, perfecto, que echen atrás la ley del aborto, no puede suceder, esperemos que no, vamos a pelear con unas siguientes. Pero, básicamente, yo creo que el trabajo es educarse, o sea, el detalle de nosotros. La ley del aborto malentendida, que es entonces que propiciamos el aborto con humildad, el que es pro vida, entre comillas, es pro abortos planetinos, o sea, es pro ilegalidad. Total. Entonces, ahí hay unos malos entendidos que, como sociedad, tenemos que ir echando luz sobre eso, para que las cosas… Y el cine es una herramienta poderosísima, poderosísima. Yo quiero agregar una cosa, ahora te dejo, papá. Perdón. Se va a olvidar. Me encanta que hayas dicho que, como hombre, te sentís identificado también con estos problemas. Porque era uno de mis prejuicios, digo. Pero destaco también que el hecho de protagonizar en el mundo, no en este país, de los 40 en adelante, solo te sucede cuando quien escribe y quien dirige es una luna. La ideología que conlleva en cada una de esas secuencias respecto de lo que vos estás hablando. Voy a contar una pequeña anécdota, que yo vuelvo a las 10 de la mañana de grabar desde las 6 de la tarde, y el hijo me dice, mira, viene mi amiga, ¿me podés cocinar algo? Sí, sí, como no. Me cocino y después le dice, bueno, ahora te podés ir, por favor. Sí, sí, porque sí va a quedar con ella. Esa libertad que están tomando el abrazo partido de los chicos, nosotros no lo tenemos. Perdón, pero la libertad que tomamos en este tema, al final, de cumplir un sueño y buscar con un sueño, ¿estás hablando de lo mismo? ¿No hay diferencias de edades para hacer un sueño y ser feliz? Absolutamente. De hecho, yo, en mi vida personal, soy un vivo reflejo de eso. Quiero decir, dejé una profesión a los 40, la retomé a los 48, en el medio, a los 42, inicié dos profesiones nuevas para escribir y dirigir. A los 50, estrené la profesión de la música, digo, de algo que no hay edad. El tema es que el sistema socioeducativo no te abrumen tanto como para dejar de lado tu necesidad de ser feliz. Que la necesidad de ser feliz, y acá también viene para mí una gran reflexión que me gusta de la película, que es que no importa el éxito, Miranda no llena un estadio después. Miranda va a cantar un barcucho con sus amigas o sus amigas y a pasar la bomba. Lo importante es plasmar esa capacidad de pensivo creativa o lo que sea que necesitemos hacer para ser felices. Entonces, después, el exitismo es otro tema con el cual no estoy de acuerdo, pero bueno, que está ligado siempre al capitalismo, ¿no? La manera en que sos exitoso, ganás dinero y sos visto y reconocido. Entonces, está puesto ahí el concepto de plasmar un sueño. Plasmar un sueño no tiene que ver con eso. Tiene que ver con reservarse por lo menos un tercio del día o cuarto del día para hacer lo que a uno le gusta. Y creo que mira, ya... El deseo. Sí. El deseo. Sí. Sí. Perdón, que es lo que también persigue la hija, la vida. Las dos hijas, porque... Las dos hijas, sí. La otra hija también tiene sus planes. Sí. Y la madre es una gran plasmadora. O sea, el personaje de Pipi es una gran plasmadora de la abuela y la chica con su propio deseo. Sin espaldear mucho, digo que la escena que tenés con la mamá... Podés hablar un poquito más. La escena que tenés con la mamá... Sí. Con tu madre, en la paciente, en el pirómetro... Es riquísima porque la descubre a la madre, ¿no? Sí. La descubre a la madre... Como una feminista más. Como una mujer, claro. Te puede ahorrar criticar un montón, ¿no? Claro. De repente, el padre era el exitoso, el director de cine... Y de repente, hay muchas mujeres como Miranda que, bueno, no se dieron cuenta, realmente, el lugar que ocupaba esa madre. Que él apuraba, que salía cuando podía, que venía, que estaba con esta... Hay un diálogo que le dice... El pirómetro le dice... Bueno, pero en esa casa vivíamos tres. Vos lo reprochás a mí. La vivíamos tres. O sea, no es para tirarle todo a él... Es un medio alto. Pero es para quitarle peso a la acusación permanente de la figura materna, que al ser la que se pone las cosas en la espalda, suele ser la que termina siendo cuestionada y criticada, ¿no? Y, de pronto, hasta el hecho de que fumara era entendible ese contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte le dice una frase genial que dice, bueno, ahora me estás fumando a lo mismo. Claro. Es verdad. Tenemos que crecer, ¿viste? No es un método de decidir las cosas a nosotros, ¿viste? No podemos seguir echándole la culpa siempre a Mami Papi. Esa es otra frase, ¿no? No, lo que quería decir también es que esta es una película que yo siempre la imaginé con música, es que yo sé por lo que pasaron muchas rockeras muy, muy buenas, pero excelentes como Mami Martino, Celeste Carvallo, Linda Lizarazzo, que está acá también, en donde, bueno, el rock era de territorio de hombres. Es. Es territorio de hombres. Bueno, vos estás más en la música. Es. Es territorio de hombres. Es de los ámbitos más machistas. Sin embargo, te voy a decir algo al respecto. Sí. Yo soy amante de la música que todavía controló. Por cada cantante, hombre, salen veinte mujeres. Ahora. Veinte mujeres. Ahora. Se dice ahora. Ahora. Exactamente. O sea, que han tomado la... Sí, ahora sí. Ahora sí, pero vos pensás que se le hacen homenajes a Charlie García, que es Dios y lo es para mí. ¿Fabio Danquillo? Compositora. No sé. Cantante. No, no, pero digo, porque están empatados en muchos aspectos. O sea, a nivel adicciones, por ejemplo, a Fabio Danquillo se rescató sola. Sola. De cual nadie lo ayudará. Está limpísima desde hace, no sé, diez años, once años, cien, 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 cien. Y además tiene un talento inigualable. Entonces digo, hay un lugar en donde, no bien, pero, pero hasta este momento eran, 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 eran colistas de los, de los rockers. Entonces, hay un lugar en donde la peli me encanta porque Celeste Carvalho es una peste, una genia. Épírica de Salazzo, Pavi Cantillo, digo, son tres exponentes tremendos de la población. No, y aparte yo lo que no quería era doblar. A era una actriz, digo, una escamas de Inés. Una cantante buenísima que a parte se adaptó, no es tu de Mario o lo que es ese, no, de vos te desarrollás que más, el jazz, el músico, sí, está tu pulsando música. Y, bueno, estuvo fenómeno, porque en mí está bárbaro. 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 Quedó bien, quedó muy bien. Quedó bien, quedó bien. Bien, quedó bien. Es maravilloso, es maravilloso de verdad, actuar y cantar es como todo, ahí se completa el cielo. El que tenés una voz que transporta más allá del dinero, que no sea el que frecuentás, es maravilloso. Aparte cantó más como una pendeja de 16, más grande después cuando canta ella. Claro, el tema era que yo quería adaptar un poco el tono de voz al de una chica de 16 años. Entonces, salvo el tema final, que también está usado en el principio, el resto de los temas estuvimos colocando la voz en un tonito un poquito más agudo, un poquito más infantil, como para lograr ese cambio. A él por el retrato del padre, a Doneto, pero aparte de todos los aspectos de relación madre-hija, el retrato de los padres me pareció fascinante, muy interesante. No sé si te inspiraste en algo en particular de tu vida o de otros aspectos, en esos dos padres, ¿te tomaste la inspiración? Soy Victoria, soy Victoria, sí, en algún punto parece. Lo que pasa es que es mi historia personal. Mi padre murió con Alzheimer. Y este, en los momentos más hilarantes, como le digo, mamina, mi padre sentado conmigo en un bar y de repente, no, ¿qué haces? Estoy cantando por encima de todo, ¿qué haces? Sí, sí. Y yo quiero decir una cosa final, que yo hice películas donde hubo extrema violencia, como en El Cielito, por ejemplo, o una violencia muy cruel respecto a la belleza en la cámara oscura. Y acá, no me quise ir a los extremos, María de Taraña, que abuso directamente, pero acá yo lo que quise contar es de una persona de la gente común. No del extremo, porque el extremo del caso de ese tipo, una mujer, ya lo sabemos, pero ¿qué tenemos las mujeres que fuimos aceptando y vamos a seguir aceptando determinadas cosas? Determinadas, como si fuera algo, por decir algo, por decir algo ahora, una mujer en la corte o dos mujeres en la corte es repasado por los hombres, más allá de quiénes son. Y bueno, es algo que tampoco contraría sacarlo. Son cosas naturalizadas y en toda la historia de la corte hubo tres, nada más, tres cosas. O sea, de ciento y pico, ciento setenta jueces. O sea, y lo seguimos viendo como algo bueno, natural. No tan natural por mucha gente, pero te quiero decir... Establecido. Establecido. De repente es la televisión y ves siete tipos hablando de las panelistas. Y vos decís... Y hay una mujer que pone... Porque bueno... 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 Estoy tranquilo con eso. Segura. Claro, claro. Sí, hay una foto generalmente emblemática de 100 intelectuales... y todos los hombres. Y yo a la policía historia que me acuerdo una mujer, que fue de las primeras feministas inconscientes. Sí, sí, sí. Y yo pienso ahora... Y ahora entre los escritores hay mucha mejoranza. Entonces, hablamos de cien años atrás. Sí, sí, sí. Recuerda, por ahí... La tenés a Lola... La tenés a Lola... Este, a Lola Mora. Me acuerdo... Me acuerdo de Borges y de Ben Casares... Estaba sentado con Silvino a Campo. Silvino a Campo lo descubrieron hace... 10 años, ¿no? Por suerte. O sea... Estaban ellos dos... Y ella... Sí, sí. Totalmente. Te voy a dar el libro que van a dar... Bueno... Ahora hay muchas escritoras mujeres... Por suerte... Sí. Pero bueno... Ellas también tienen historias para contar. ¡Hier! Vuelve a luchar... No... 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 Digamos... ¿Master? Sube... ¿Dónde? No... Gracias.